Hola, ¿qué tal? Si encontraste este video es porque probablemente tú estás buscando opiniones o reseñas sobre SiteGround, así que pues en este video quiero compartir mi experiencia y todo lo que he aprendido sobre esta empresa de alojamiento web, así que si estás interesado en saber todo lo que ofrece SiteGround, pues te recomiendo que veas todo el video completo, entonces en este video vamos a ver tres puntos, como primer punto vamos a ver sus características y sus funcionalidades, precios y todo eso, como segundo punto vamos a crear una cuenta, te quiero mostrar pues cómo tú puedes crear una cuenta en SiteGround y como tercer punto vamos a hacer un demo en vivo para que tú veas pues cómo se hace, voy a entrar a mi cuenta y te voy a mostrar pues cómo tú puedes crear pues una página de demo en vivo, ¿no? Así que lo primero que tienes que hacer es hacer clic en el enlace que te voy a dejar debajo de la descripción, que por cierto es mi enlace de afiliado, si decides pues unirte a través de este enlace, me ayudarías enormemente para que yo siga creando contenido para este canal. Una vez que estemos aquí en el sitio de SiteGround, como tú puedes ver aquí pues esta empresa de alojamiento web pues tiene pues los servicios más altos con calidad en cuestión de seguridad pues y ultra rápidos que donde pues nuestras páginas web se alojan bien rápidamente, por eso que pues esta empresa está ahora mismo pues muy reconocido mundialmente para pues obtener servicios de alojamiento web. Es como tú puedes ver aquí pues aquí son algunas características que ofrece pues esta empresa con creación de sitios web bien rápidos, fáciles. También ofrece lo que son migraciones de sitios web, por ejemplo si tú tienes alojado tu sitio web en alguna otra empresa de alojamiento web, te pueden alojar pues utilizando un plugin que pues ellos ofrecen y pues se puede hacer muy fácilmente, ¿no? También acá ofrecen pues herramientas de colaboración donde si tú pues estás trabajando con algún colaborador, por ejemplo algún diseñador que tú quieras dar acceso, tú puedes también tener esa opción. Ya que esta plataforma pues funciona con Google Cloud pues que es lo más rápido, también por ejemplo ofrece el almacenamiento estable de SSD, que eso quiere decir pues que tiene una velocidad óptima. Acá abajo también pues la red ultra rápido de Google, pues es muy conocido como redes más rápidas y mejor conectadas. Y también acá abajo pues lo bueno también que pues también equilibrio con la energía renovable, lo cual es pues muy bueno para el medio ambiente. Si vamos más acá abajo vamos a ver pues también pues a, pues esto es como ya te dije es muy amigable para trabajar con WordPress, pues la prioridad de ellos es la seguridad. También pues ofrece soporte pues a los clientes que ahora mismo entraron en el mercado como hace hace cuatro o cinco años al mercado español. Así que tienen pues servicios que te pueden ayudar si tienes alguna pues inconveniencia o algunas dudas o tienes algún problema te pueden ayudar pues en español. Y como dice acá abajo también SiteGround es pues es oficialmente recomendado por WordPress. Si vamos acá a la página de WordPress, te puedes dar cuenta que aquí pues dice que es el hospedaje que recomienda, pues es recomendado por WordPress. Dicho esto pues vamos a ver este lo que son ahora mismo pues los precios. Acá abajo donde tú ves aquí dice Hosting WordPress. Si hacemos clic aquí. Y nos manda pues ya aquí en nosotros pues donde dice Hosting WordPress gestionado que es pues muy potente y fácil de utilizar. Y aquí está recomendado también por WooCommerce, WordPress.org como te dije. Y pues Yoast es un plugin que es pues de, de para utilizar en WordPress. En esta parte tenemos pues tres servicios. El servicio Startup, el servicio GrowBig y el servicio GoGeek. El que yo utilizo es el servicio de GrowBig, pues debido a que yo puedo crear varios sitios o varias páginas web y puedo pues alojarlos en este, con este plan, ¿no? A diferencia de la Startup, solamente tú puedes tener un, una, un sitio web nada más. Y pues esto ya es para un servicio más ya profesional para empresas o negocios grandes. Así que no voy a tocar este. Como te dije pues voy a, estoy tocando este ya que yo utilizo ese. Y acá abajo te dan por ejemplo lo que son el servicio de certificado que es fundamental. Fundamental hoy en día tener, ya que es obligatorio para nuestro sitio web que se vea seguro y nuestros visitantes estén seguros en nuestra, en nuestro sitio web, ¿no? Ofrece copias de seguridad. Ofrece también, como te dije, si tú quieres migrar a este, a este hospedaje es gratis con, utilizando un plugin, las actualizaciones automáticas, pues el CDN gratuita también que ayuda con la velocidad, pues de la página web. Puedes crear correos electrónicos gratuitos. También ofrece la base de datos de MySQL ilimitadas. Pues aquí también te dice que tienes una garantía de 30 días y por alguna razón no estás satisfecho y que puedes, pues, tener una devolución en 30 días. Y aquí también, también te dan las copias de seguridad. Tú puedes tener, dice, como hasta 5 copias de seguridad, pues en este plan que viene siendo el plan Grow Big. Y en cuanto al dominio gratuito, pues yo había averiguado que ahora mismo ya no lo tienen esta opción de tener un dominio gratuito. Así que tal vez, tal vez sea para Latinoamérica que a veces ofren este, esta promoción, pero para el mercado en inglés, pues no, no te dan este, lo que es el dominio gratuito. Bien, pues en esta parte quiero compartir el punto número dos, que es cómo tú puedes crear una cuenta aquí. Haremos clic en esta parte donde dice contratar. Aquí tú puedes registrar, pues, un dominio nuevo. O si tú tienes ya un dominio que hayas comprado en otra empresa como Namecheap, puedes, pues, conectarlo aquí haciendo clic aquí. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner, pues, mi nombre. Como va a ser para, para ejemplo, hacemos en continuar. En tu caso, si tú necesitas registrar un dominio nuevo, tú tienes que seleccionar aquí. Hacemos clic en continuar. En esta parte tienes que, pues, llenar el correo electrónico. Es muy importante que esto lo anotes. La contraseña. Igualmente tienes que, pues, anotar en un blog de notas. Aquí vuelves a entrar en la contraseña, porque esto lo vas a utilizar constantemente para tener acceso a tu, como el panel de control. Acá abajo entrarías, pues, el país, el nombre, el apellido. Pues, esto es opcional. Acá, pues, la localidad, la dirección, el código postal, el teléfono. Todo lo que ves que tiene esta, pues, este asterisco es importante que tienes que llenarlo, ¿no? Este, acá abajo tendrías que llenar, pues, ya la información para, para hacer el pago. Tú tienes, pues, tienes estas opciones de, con Visa, con Mastercard, American Express o Discover. Tienes estas cuatro tarjetas con, con lo que tú puedes pagar. Más acá abajo, pues, aquí nos dice, por ejemplo, aquí si tú quieres cambiar al otro plan, aquí haces clic en esta parte. Tú puedes cambiar de plan haciendo clic aquí. Los tres planes que tiene aquí. Aquí, pues, los centros de, de datos. Aquí seleccionaría, si estás en Latinoamérica, pues, el más cercano sería Estados Unidos. Marcarías eso. Aquí en esta parte, pues, aquí ha, yo recomiendo, pues, comprar para 12 meses, que viene siendo un año. Pues, ya que es la mejor oferta. Así que seleccionaría es esta. Entonces, de aquí, pues, ya. Aquí es muy importante que, pues, dice que el precio, este precio especial es, solo aplica a la primera factura. Quiere decir que, por un año, te va a andar este precio especial. Y, pues, al siguiente año tendrías que pagar, pues, el precio regular, ¿no? Si tú, pues, escoge este plan de Grow Big, aquí abajo te va a dar lo que son la, el precio que tienes que pagar por el alojamiento web sin, pues, sin el nombre de dominio, ¿no? Pues, si, por ejemplo, querías comprar un nombre de dominio, pues, te saldrían en 15 dólares con 95 centavos. Sumado a eso, pues, te darían como 135 dólares, ¿no? Y recuerda que este plan, pues, es el plan Grow Big, donde tú puedes comprar o tener, digamos, sitios webs ilimitados. Acá abajo, pues, harías clic aquí para confirmar los términos y condiciones y la privacidad. Y, pues, si quieres recibir, pues, las noticias y ofertas especiales de SiteGround, también, pues, seleccionaréis aquí. Y, una vez hecho eso, pues, tú vas a hacer clic en pagar ahora. Te van a mandar un email para que tú confirmes a tu correo electrónico que entraste aquí. Y, en algunos casos, también te van a mandar, pues, a una página donde tú puedes confirmar con tu número de teléfono. Simplemente, pues, entrarías del número de teléfono a donde quieren, quieres que ellos te manden el código. Una vez, pues, ellos te envíen el código, tú entrarías el código ahí y, pues, ya confirmarías, pues, tu cuenta. Esta, pues, esto es por, para prevenir que no sea un bot o spam. Ellos quieren verificar que sea una persona real que está creando una cuenta. Pues, una vez que tú hayas hecho clic en pagar ahora, después de que todo hayas confirmado, tu correo electrónico y todo, te va a mandar un email como este, donde dice, pues, aquí te da la bienvenida y que has creado una cuenta con SiteGround. Aquí te manda los name servers. Acá abajo te va a mandar también este, pues, ya mandar, pues, donde tú puedes loggearte, ¿no? Pues, esto, este email es importante también que lo guardes para que, pues, si por alguna razón no te acuerdas y, pues, vienes aquí y para que tú puedas tener acceso haciendo clic aquí. Y, una vez que tú, pues, ya tengas el acceso para entrar a tu cuenta de SiteGround, pues, tú vas ya va a tener una, pues, aquí el escritorio como este. Aquí, pues, en esta parte, en este menú podemos ver lo que son los websites, servicios que ellos ofrecen, pues, lo que son la bill. Aquí, pues, tú estás viendo que, pues, a mí me aparece inglés porque, pues, yo estoy aquí en Estados Unidos, por eso que me detecta el navegador que, pues, y yo estoy aquí, entonces me sale en inglés. En tu caso, pues, si estás en Latinoamérica, pues, el navegador te va a detectar que está, pues, en español, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues, como tercer punto vamos a crear, pues, a hacer un demo en vivo para mostrarte cómo se hace eso. Pues, tú vas a venir acá donde dice a websites. Aquí en esta parte, pues, ya va a estar todas las páginas que tengas, pues, alojados en aquí, pues, con SiteGround. Para hacer eso, lo que tienes que hacer es, este, venirte acá donde dice New Website. Aquí tienes tres opciones, pues, tú puedes, pues, crear un dominio nuevo. Tienes la opción aquí de, pues, si ya tienes un dominio, como te dije, comprado en otra empresa como Namecheap, puedes seleccionar esto, y si tú quieres comprar un dominio, pues, aquí sería esta opción. En este caso, como yo voy a hacer un demo en vivo, voy a utilizar este donde dice Temporary Domain. Hacemos clic aquí. Pues, esto es para hacer, como te dije, demos de prueba en vivo. Hacemos clic aquí. Como te puedes dar en cuenta, aquí ya me creo, pues, un dominio de prueba. Hacemos clic en continuar. Aquí tienes la opción de migrar, pues, si tienes alojado en otra, en otro alojamiento web, tú puedes migrarlo. Aquí, pues, en este caso, como va a crear un sitio nuevo, vamos a seleccionar este. Aquí, pues, tú tienes las aplicaciones que tú puedes utilizar con WordPress, WooCommerce, y otro, pues, que se llama Weebly. Y, pues, aquí tenemos la opción también para seleccionar más, ¿no? En este caso, vamos a utilizar, crear, digamos, una WooCommerce como una tienda. Hacemos clic aquí. Aquí, en esta parte, pues, vamos a entrar en nuestro correo electrónico que habíamos creado con SiteGround, y yo voy a entrar en el mío. Aquí vas a crearte, pues, una contraseña con ocho caracteres. Pues, yo voy a hacer en Generar aquí. Voy a copiar. Voy a guardar aquí en Blog de Notas. Ahora, pues, haríamos clic en Continuar. Pues, aquí nos está diciendo que si queremos agregar un servicio, podemos agregar. Pero, en este caso, como es de prueba, no lo voy a agregar. Y no es necesario tampoco que lo hagas. Vamos a hacer clic en Finish. Y, pues, ahora está creando, pues, una página, pues, de prueba. Aquí tenemos que esperar como unos dos minutos. Bien, pues, aquí ya tomaron un par de minutos. Ahora mismo ya se creó. Pues, ahora nosotros podemos ir al sitio web. Hacemos clic ahí. Como tú puedes ver aquí, pues, ya se creó, pues, este sitio web. Y, pues, así vacío. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, ir a... Necesitamos ir acá a Websites. Entonces, pues, aquí, como puedes ver aquí, pues, aquí ya tenemos este que acabamos de crear. Entonces, para, pues, para manejar, nosotros tenemos que ir aquí, donde dice Site Tools. Ya, pues, aquí en esta parte, aquí está, pues, el nombre de dominio de prueba. Pues, una vez que estemos aquí dentro, pues, en el panel, nosotros vamos a ir, donde dice WordPress. Hacemos clic aquí, donde dice Install, en Manager. Pues, aquí, pues, nosotros podemos crear, pues, por ejemplo, poner la seguridad. Lo que viene siendo el SSL. Acá abajo podemos crear cuentas de email. Pues, como este es un video de demo nada más, pues, no vamos a crear esta parte. Vamos a crear lo que viene siendo una tienda de prueba. Pues, aquí vamos a ir acá abajo, donde dice Login to the Admin Panel. Hacemos clic aquí, pues, en esta parte, pues, ya nosotros podemos ya crear nuestra tienda. Haciendo clic aquí, pues, como tú puedes ver, aquí tenemos ya las plantillas que vienen predeterminadas. Pues, aquí seleccionaría la que tú quieres utilizar. Pues, en este caso viene siendo, aquí tiene categorías. Hacemos clic en Online Store. Escogería la que más te guste. Vamos a ver, haciendo clic aquí, Select, hacemos clic ahí. Pues, aquí nos están, pues, dando algunos plugins, que si queremos instalarlo. Pues, en este caso, pues, si queremos algunos de estos, nosotros podemos hacer clic en Confirm. Aquí hay más, este, aplicaciones, pues, o plugins. Pues, no queremos nada de eso. Vamos a hacer clic en Continue. Hacemos clic otra vez, Continue. Y, pues, aquí, pues, ya están, pues, instalando, pues, todo lo que nosotros habíamos agregado a esta página de prueba. Así que vamos a esperar un rato. Bien, como tú puedes ver aquí, ya se acabó de crear. Toma un par de minutos. Así que nosotros tenemos la opción de visitar el sitio o ir directamente al escritorio. Pues, en este caso viene ya siendo de WordPress. Y de esta parte, pues, nosotros ya podemos, pues, crear, diseñar nuestra tienda. Pues, utilizando estos elementos que están acá en esta parte izquierda. Pues, vamos a ver ahora mismo, visitar nuestra tienda en línea. Haciendo clic aquí. Y, como tú puedes ver, ya, pues, esta tienda se creó. Pues, pues, con la plantilla que acabamos de elegir. Por ejemplo, aquí están, pues, los productos. Si hacemos clic aquí. Pues, aquí está ya el precio. Pues, podemos nosotros ir editando. Aquí, para, pues, ir, este, poniendo nuestros precios, el texto. Pues, aquí a las, como se llama, las características de este producto, por ejemplo. Si hacemos clic aquí en acerca de nosotros. En esta parte, pues, aquí vemos aquí sobre, sobre lo que se trata. Pues, esta tienda. O, por ejemplo, puede ser acerca de la compañía o de la tienda. Aquí tenemos, por ejemplo, contacto. Donde nos pueden contactar los, pues, los visitantes o los clientes. Pues, aquí en esta parte ya, pues, de aquí, como te dije. Yendo acá, por allá al escritorio. Puedes, pues, aquí ir diseñando. Creando, pues, aquí los productos, pues, de esta manera. Bien, pues, he dicho esto. Nada más espero que este video te haya sido útil. Pues, este video es solamente, pues, una prueba. Pues, en demo que estoy haciendo aquí. Utilizando, pues, SiteGround como un alojamiento web. Y, pues, como te dije, si te decides unirte. Abajo te dejo la descripción, los enlaces. Pues, gracias por tu tiempo. No te olvides, no olvides suscribirte al canal. Déjame una, ayúdame a dar una manito para arriba. Si te gustaría seguir recibiendo, pues, este tipo de contenido. No dudes en dejarme un comentario abajo. Gracias por tu tiempo. Y nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal!